Uno crece, imposible atravesar la vida sin que un trabajo salga mal hecho, sin que una amistad cause decepción, sin padecer algún quebranto de salud, sin que un amor nos abandone, sin que nadie de la familia fallezca, sin equivocarse en un negocio. Ese es el costo de vivir, sin embargo lo importante no es lo que suceda, sino cómo se reacciona. Si te pones a coleccionar heridas eternamente sangrantes, vivirás como un pájaro herido, incapaz de volver a volar. Uno crece cuando no hay vacío de esperanza, ni debilitamiento de voluntad, ni pérdida de fe. Uno crece cuando acepta la realidad y tiene aplomo de vivirla, cuando acepta su destino, pero tiene la voluntad de trabajar para cambiarlo. Uno crece asimilando lo que deja hacia atrás, construyendo lo que tiene por delante y proyectando lo que puede ser el porvenir. Uno crece cuando se supera, se valora y sabe dar frutos. Crece cuando se abre camino dejando huellas, asimilando experiencias y echando raíces. Uno crece cuando se impone metas, sin importarle comentarios negativos ni prejuiciosos, cuando da ejemplo, sin importar burlas ni desdenes, cuando cumple con su labor. Uno crece cuando se es fuerte por carácter, sólido por formación, sensible por temperamento y humano por nacimiento. Uno crece cuando enfrenta el invierno aunque pierda las hojas, recoge flores aunque tengan espinas y marca camino aunque se levante el polvo. Uno crece cuando se es capaz de afianzarse con residuos de ilusiones y de encenderse con cenizas de amor. Uno crece ayudando a sus semejantes, conociéndose a sí mismo y dándole a la vida más de lo que recibe. Uno crece cuando se decide a no retroceder, cuando se defiende como águila para no dejar de volar, cuando se clava como ancla y se ilumina como estrella. Entonces, uno crece. Más ocho Afinomín Gracias por ver el video.